¿Te pusiste nervioso en todo este tiempo? Sí, la verdad, hoy contaba que me costaba dormir bastante los días previos, pero bueno, por fin se pudo dar y hoy estoy acá. ¿Cómo hiciste para mantener la tranquilidad? No, hablaba con mi representante, con mi viejo, que me aconsejaban y me decían que mantenga tranquilidad, que todo iba a salir bien. Y bueno, lo pude contener y bueno, hoy estoy muy contento. ¿Llegás pronto para jugar? Sí, pronto para jugar. Cuando el técnico me dé la val de jugar, voy a estar a disposición. ¿Se pide velocidad en ese sector y bien que la tenés? Sí, creo que es un poco lo que me caracteriza, la velocidad, así que bueno, creo que no voy a tener problema en correr. De Wander son unos cuantos ya. Sí, somos bastante, eso es lo lindo de tener compañeros que ya han jugado, que me conocen, que los conozco y va a ser muy lindo.